Tu voz, tu mano, cuando riegas el agua de tu voz, sobre mi cuerpo encendido mil puñales luminosos acuden al llamado de tu sangre. Es el tiempo preciso, la fatiga se hace infierno, la luna la morada de los gritos púrpura. Otra vez mis cabellos se entrevecen ante la figura del viento verde de tu voz. Otra vez mi cuerpo tiembla bajo el río de tus ojos. Otra vez tu mano hace lo que sabe hacer. Toca la vida. La biografía de Rafael Chaparro Madiedo Rafael Chaparro Madiedo nació en Bogotá el 23 de diciembre de 1963. Fue el primer hijo de una familia santandereana que se instaló en la capital del país poco antes de su nacimiento. Se graduó de filosofía y letras en la Universidad de los Andes. Poco después viejo al exterior para trabajar en la prensa. Su única novela publicada en vida fue Opio en las nubes, por la cual ganó el Premio Nacional de Literatura en 1992. Falleció en la madrugada del 18 de abril de 1995 en la clínica Santa Fe. La causa de su fallecimiento fue el lupus. Esta enfermedad llevaba con él desde los 20 años. Rafael había escrito esa novela y en ella realmente reflejaba como un deseo que él tenía de vivir intensamente porque él estaba viviendo sus últimos años, sus últimos tiempos tal vez, porque él tenía una enfermedad que se llamaba el lupus y él sabía, ya le habían dicho que no tenía mucho tiempo de vida y creo que esa novela como que refleja esa intensidad que él quería vivir. Yo lo conocí un poco íntimamente y me di cuenta que realmente lo que había en la novela no era lo que realmente él era. Su libro es él, o sea, su libro sí es él. No, no era un, pues, esa cosa extravagante de muchos escritores de bohemia y profundo desespero existenciar. Todo le salía como súper espontáneo. No, era una persona muy normal. Andrés Caicedo se suicidó porque se quería morir. Chaparro no se quería morir. Siempre pensó que lo iba a, que se iba a sanar. Pienso que tal vez lo que sí identifica su, la fuerza de su obra tiene que ver es con el asunto de estar al borde de la muerte. Todos estamos en todo momento al borde de la muerte, pero nadie lo sabe. Rafael era mucho más de lo que su obra nos mostraba. Él sabía que la muerte era algo seguro, pero algo que sólo él podía ver y asegurar era que la suya estaba a la vuelta de la esquina. Por eso, en sus cuentos y obras siempre hay muerte. Pero a diferencia de lo que éstas podían demostrar, era que él sí quería vivir y sabía que todavía tenía mucho para dar. Lo contemporáneo en Siempre es saludable perder sangre. De Rafael Chaparro Mapedo. Rafael es todo un escritor contemporáneo. Su escritura es muy particular. Se podría escribir como bizarra en algunos casos. El primer cuento de esta obra es el ejemplo perfecto para escribir lo poco común que pueden ser estos cuentos. La palabra Pussy tiende a ser muy repetitiva y es usada para escribir algo en particular del cuento. Otro momento particular que lo vuelve muy contemporáneo es el tiempo que maneja. Es muy fácil encasillar sus escenarios en lo que podríamos ver en el día adiós. Para entender un poco más qué es lo contemporáneo, citamos directamente a Giorgio Agambe, su texto del 2008. ¿Qué es lo contemporáneo? ¿Qué es lo contemporáneo? En un fragmento del texto podemos encasillar perfectamente casi toda la obra de este escritor colombiano. Nos dice lo siguiente. Contemporáneo es aquel que tiene fija la mirada en su tiempo, para percibir no las luces, sino la oscuridad. Todos los tiempos son, para quien lleva a cabo la contemporaneidad, oscuros. Contemporáneo es, precisamente, aquel que sabe ver esta oscuridad, que está en grado de escribir y que está en grado de escribir, intintando la lapicera en la tiniebla del presente. Esto es algo que Rafael supo retratar muy bien en sus obras. Ese ambiente depresivo y decadente, en donde el amor no era posible, ya sea por ven o a motivo. Era lo que hacía que su obra fue especial. Pero algo que verdaderamente lo diferenció de otros escritores, de otras obras, era que él trataba de retratar su realidad. A diferencia de Andrés Caiseo, que él quería morir, él sabía que morir era la solución para todo, porque él no quería vivir más de los 27 años. Este hombre tenía mucho anhelo por vivir. Y esa es la diferencia en todos sus escritores, que son oscuros y impresivos. Y eso es lo que diferencia su obra. Porque ahí, en esos pequeños anhelos, en esos momentos de anhelos que él tenía, que se podían ver en esos momentos pequeños de luz, en esas obras, ahí es donde él retrata sus garras de vivir. Él, en vez de escribir cosas completamente oscuras, con comienzo malo y final malo, él siempre escribió los anhelos que tenía en comienzo y al final, este final triste que caracterizaba muchos de sus cuentos y sus obras. Ahí está la contemporaneidad en la obra de este gran escritor, que en lo poco que pudimos ver de él, se puede apreciar una esperanza truncada por la muerte. Una muerte que siempre le pisó los talones, y que al final, cubrió su vida. ¡Gracias!